El primer día del paro regional de 48 horas convocado por organizaciones sociales y gremiales. Las demandas están referidas al alza del costo de vida, la segunda reforma agraria, la reducción del contrato del gas de camisea, generación de empleo, entre otras tantas. Los manifestantes bloquearon con troncos y piedras las principales vías de acceso a la ciudad imperial. Horas después, el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a la ciudad para reunirse con los representantes sindicales. Pero la situación es muy compleja, incluso ya señalan que muchos turistas estarían varados, no podrían conectarse a través del tren y de las carreteras. Recordemos que Cusco es una de las ciudades con mayor turismo, no solamente nacional, sino internacional del país. Y precisamente nos vamos en vivo hasta Cusco con nuestro corresponsal Raúl Cabrera, que tiene novedades sobre este paro de 38 horas. Buenas tardes. Gracias, Eli, por el pase. Efectivamente, Cusco acata el primer día de paro. Las organizaciones han determinado 48 horas. En estos momentos, estamos acá en la plaza de Tupac Amaro, el distinto de Ubancha, en la sede del gobierno regional, acá detrás, está el premier Aníbal Torres. Está reunido con más de 20 dirigentes de las diferentes organizaciones. La intención es que se pueda suspender el día de mañana la medida de la fuerza. Por el momento todavía están en conversaciones con los dirigentes. Entonces, en todo caso, creemos que en algunas horas recién se podía llegar a algunos acuerdos. Sobre el paro, manifestaba Eli, lamentablemente se ha perjudicado la actividad del turismo. El día de ayer, lamentablemente, la empresa Perurail, que presta el servicio Ollantaytambo a Machu Picchu, no emitió ningún comunicado ante esta situación. Muchos turistas se dirigieron a Ollantaytambo para tomar el tren hacia Machu Picchu. Pero, lamentablemente, en la zona de Chilca, en Ollantaytambo, muchos comuneros bloquearon la línea de guerra y tuvieron que quedarse varados los turistas en Ollantaytambo. No pudieron llegar, en todo caso, a la maravilla mundial. Entre tanto, todas las vías de salida de Cusco, ya sea hacia el Valle Sagrado, hacia las regiones de Puno, Arequipa, hacia el lado de Abancá y Lima, están completamente bloqueados. Acá en Cusco no hay un solo vehículo, en todo caso, que pueda prestar servicio. ¿Tienes alguna pregunta, Eli? Sí, es realmente preocupante, porque venimos de la Semana Santa, donde va un gran número de turistas, no solamente nacionales, internacionales, y que se queden varados, sin poder conectarse a los destinos, a los aeropuertos, genera, bueno, preocupación y las autoridades realmente deberían buscar una solución lo antes posible. Pero hablemos un poco de las demandas de los gremios, ¿qué es realmente lo que necesitan de manera imperiosa? Porque vivimos una crisis a nivel nacional, digamos, sobre todo el alza del precio de los combustibles, el alza de los fertilizantes, pero en real y concreto, ¿qué más le preocupa a todos los gremios de esta zona del país? Las demandas, Eli, son distintas desde los diferentes gremios. Por ejemplo, el sector agrario pide que se implemente de una vez la segunda reforma agraria, que baje el costo de los fertilizantes, que se ha incrementado en más del 200%. En el tema del transporte, lógicamente, los transportistas piden, en todo caso, que el costo del combustible ya no se incremente como se está viendo día a día. También piden la renegociación del contrato de camisea, la renegociación con la empresa Perú Rail, entre otros, es el pedido. Y los universitarios también participan de esta medida de fuerza, exigen que ya no haya las clases semipresenciales, sino que todo sea presencial. Son las principales demandas, en todo caso, que exigen las diferentes organizaciones acá en Cusco. Y si bien hoy es el primer día del paro, hemos visto que todo, digamos, se ha efectuado de manera pacífica. ¿Tú me puedes corroborar esta impresión? Bueno, efectivamente, Eli, acá en Cusco hay movilizaciones. Muchos gremios han salido a movilizarse por las distintas arterias. De manera pacífica, como ha manifestado incluso el propio jefe de la séptima macroregión policial, Pedro Villaneda, ha manifestado que felizmente no se ha producido ningún incidente. Los problemas se han presentado en las vías de comunicación de salida de Cusco a los diferentes puntos, por ejemplo, hacia el Valle Sagrado de los Incas, como te decía, hacia la región de Puno, Arequipa, Madre de Dios, y hacia la región de Abancay y Lima. Estos puntos están completamente bloqueados con piedras, con palos, se han bloqueado en la vía y definitivamente no hay paso por estos lugares a los destinos, que muchos seguramente pensaban viajar el día de hoy. Dirigirse, ¿no? Ahora, también me gustaría saber si la policía, las autoridades en general, están llevando a cabo algún plan de contingencia ante la eventualidad de que esto se pueda descontrolar, porque de momento hay bloqueos, pero todavía no hay enfrentamientos propiamente tal y esperamos que no ocurra. Pero de todas formas, ¿la policía, las autoridades están llevando alguna estrategia ante esta posible situación? Lo que hemos visto, Eli, en horas de la mañana hoy, es que la policía en sus vehículos tuvo que trasladar a los turistas del aeropuerto hacia sus hoteles, ¿no?, al centro histórico, entendiendo que hay una distancia considerable, además muchos de ellos vienen con equipajes. Lo propio se ha pretendido hacer, en todo caso, hasta Ollantaytambo, sin embargo, no se pudo por el bloqueo. Entendemos que las autoridades están presentes en esta reunión con el Tremier, esperan que hoy día se pueda solucionar y se suspenda, en todo caso, la medida de fuerza que debería de continuar mañana. Sin embargo, el Tremier, justamente con el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, y dos congresistas de la República, participan en este momento de esta reunión con los dirigentes y seguramente va a depender mucho de las conclusiones a las que arriben para que se pueda suspender o no. Y, en todo caso, las autoridades como la policía puedan tomar otras estrategias para que las actividades no sean perjudicadas. Sí, es determinante que se llegue a un acuerdo lo antes posible para evitar que esto se descontrole y que genere pérdidas económicas, bueno, para la ciudad y para todas las ciudades también aledañas y para los turistas que visitan Cusco y que, lamentablemente, se han quedado varados. Muchas gracias por tu reporte tan completo de la situación del primer día de paro general en la ciudad de Cusco.